La Secretaría de Economía y la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca anunciaron la apertura de dos Centros de Innovación y Desarrollo Tecnológico en el Estado. La visión estratégica que maneja el gobernador y la Secretaría de Economía está basada en siete ejes, básicamente, el desarrollo regional del Istmo de Tehuantepec y su zona económica especial, los esquemas de clústeres competitivos, la oferta exportable y la atracción de inversiones, el fortalecimiento del sector empresarial, el impulso a la productividad y a la competitividad, los compromisos firmados por el gobernador y el impulso de la economía social. El clúster es un vínculo realmente entre lo que es las instituciones gubernamentales, la academia y las empresas, esto con el fin de generar economías de aglomeración. Una economía de aglomeración se entiende como la asociatividad que se tiene y que hace que las empresas y que las ciudades se desarrollen. Con lo anterior, permitirá establecer el vínculo triple hélice entre empresarios, academia e instituciones gubernamentales. Además, presentaron la estrategia clúster, donde dieron a conocer siete ejes principales para detonar la economía, con la cual se ponen en marcha proyectos en energías renovables, entre los que destacan mecatrónica y tecnologías de la información. El subsecretario de Desarrollo Sectorial de la Secretaría de Economía, Amet Turán García, y la rectora de la Universidad de los Valles Centrales, Nidia Delis Sánchez, explicaron que con esta colaboración interinstitucional se impulsará la productividad en las empresas a través de la generación de nuevos productos, procesos y modelos de negocio. Bajo esta filosofía de competencia cooperativa, hay un modelo técnico de integración de cadena productiva y de valor. Básicamente es el modelo de la triple hélice, en donde el gobierno, la academia y las empresas trabajan juntos. Hay que aclarar que es un punto importante aquí que reconozcamos que las empresas de un mismo sector dejan de ser competencia directa. Básicamente una de las estrategias para alcanzar este fin de los clostros competitivos es reconocer cuáles son las actividades económicas de Oaxaca. O sea, ¿para qué somos buenos los oaxaqueños naturalmente? ¿Qué tiene Oaxaca competitivamente hablando que la hace superior al menos o con alguna ventaja que pueda ser explotada contra otros estados de la república? En este marco, anunciaron también la primera Convención Internacional Tecnológica, Ciencia y Energía. En este sentido, también anunciaron la primera Convención Internacional Tecnológica, Ciencia y Energía 2017, del 22 al 24 de noviembre. Como cada año, en esta ocasión, la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales está realizando la primera Convención Internacional de Tecnología, Ciencia y Energía. Y cómo nos alineamos en este sentido a los clústeres, muy fácil. En pláticas con la Secretaría de Economía de cómo nuestros proyectos y cómo nuestra infraestructura física y cómo el capital humano puede adherirse a los proyectos que ya trae la agenda del gobernador, pues vamos a tener en la universidad dos Centros de Innovación y Desarrollo Tecnológico, CIDET, para poder apoyar y apuntalar el trabajo que se está haciendo. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Daimo Sánchez.